Muy buenos días, queridos amigos, miembros de la prensa. Agradecemos la presencia de todos ustedes hoy en este restaurante histórico e icónico del municipio de Sosúa, donde estamos compartiendo algunas informaciones que vamos a suministrarles a ustedes con el fin de fijar una posición política con relación a la toma de decisión que vamos a efectuar a partir de la fecha, dónde iremos, con quién lo haremos y cómo lo haremos. Nos acompaña en la mesa de honor el presidente del Partido Reformista, municipio de Sosúa, Orlando Medina, para quien quiero pedir un fuerte aplauso, quien está aquí con nosotros. Nos acompaña Juan Mesón, aspirante y candidato a regidor por el PRD. Fuerte aplauso para él que está aquí con nosotros. Está en esta rueda de prensa y en esta mesa de honor nuestro amigo Domi Bruno, también candidato a regidor por el BIS. Nuestro amigo Ciprián Álvarez Martes, quien también hace presencia en esta rueda de prensa, candidato a regidor por el PRD. Igual nos acompaña el líder político Jeremy Domínguez, presidente de la juventud reformista, en esta rueda de prensa especial que estamos escuchando hoy. Hoy estamos este grupo de personas acá, con un mismo fin, con un mismo objetivo, y es el de renunciar formalmente a la posición política y los espacios políticos que tenemos en los partidos en los cuales estamos. Y de manera inmediata voy a dar lectura a mi carta de renuncia, dirigida al licenciado Danilo Medina Sánchez, copia, licenciado Charlie Mariotti, vía Vladimir Céspedes Vásquez. Distinguido presidente, por esta vía hago de su conocimiento mi renuncia irrevocable al Partido de la Liberación Dominicana y agradezco la oportunidad de pertenecer al mismo y tomar parte de su equipo durante tanto tiempo. Gracias por la oportunidad y por el privilegio. Se despide, sin más que agregar, Oscar Peralta. A partir de ahora nosotros estaremos en un proceso de reflexión y dentro de los próximos días fijaremos posición del paso que vamos a dar políticamente. Con ustedes ahora nuestro amigo el regidor, actual regidor Orlando Medina, y presidente del Partido Reformista Municipio de Sosúa. Sí, buenos días, distinguido pueblo. Buenos días a todas las personalidades que nos acompañan. Hicimos presencia aquí la mayor parte del directorio municipal del Partido Reformista. El motivo de la misma es lo antepuesto por nuestro colega Oscar. Vamos a hacer formar renuncia al Partido Reformista Social Cristiano y a la vez a la presidencia de la misma. Inmediatamente leeré la carta. Dirigida al ingeniero Federico Antunbatle, cariñosamente Quique, presidente nacional del Partido Reformista, vi a Calo Troche, miembro del directorio presidencial. Asunto, renuncia irrevocable. Distinguido presidente, por esta vía hago de su conocimiento mi renuncia irrevocable a la membresía del Partido Reformista Social Cristiano. A la vez agradezco la oportunidad de haber pertenecido al mismo y de presidir los últimos cuatro años el PRCC en Sosúa. Además, le hago saber que me siento altamente orgulloso porque a través de dicha posición puse en práctica mis capacidades, compromiso y fidelidad ante la institución partidaria en el municipio de Sosúa. Sin más nada, sinceramente, Orlando Medina, presidente del Partido Reformista o ex presidente del Partido Reformista a partir del momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Está con nosotros también en esta mesa, como ya habíamos comentado, efectuando su renuncia a nuestro amigo Juan Mesón. Bien, buenos días, muchas bendiciones. Quiero aprovechar esta importantísima oportunidad para poner en manifiesto al Partido Revolucionario Dominicano la renuncia como miembro del mismo y darle las gracias. A su vez, quiero decirle que me mantendré en este bloque de una manera contundente, trabajando arduamente por mi municipio, como siempre lo he hecho. Y ahora, más que nunca, me siento afianzado de que vamos a lograr nuestros objetivos, ya que estamos aquí conglomerados, esta persona tan importante, con vocación de servicio, con sensibilidad humana, con interés por superarse y que se supere el municipio de Sosúa. Hombres y mujeres valientes, valiosas, y por eso yo estoy aquí. Y una de las cosas que me hace sentir de que lograremos los objetivos es que este bloque está encabezado por la lumbrera que le queda al municipio de Sosúa, nuestro amigo y hermano Oscar Perarta. Con nosotros el compañero amigo Dobby Bruno, quien también renuncia del BIS. Muy buenos días, distinguidos, distinguidas. Mi nombre es Alexander Bruno, ex-candidato a regidor del partido BIS. Me dirijo al señor licenciado Francisco Antonio Peñaguaba, presidente del BIS. Vi a José Manuel González, presidente del municipio. Renuncia irrevocable, distinguido presidente Peñaguaba. Por este viago de su conocimiento mi renuncia irrevocable del partido del bloque institucional socialdemócrata, BIS, agradezco la oportunidad de pertenecer al mismo y tener la oportunidad de poner en práctica mis capacidades, compromisos y responsabilidades ante una institución partidaria de mi país, mi ciudad y del municipio de Sosúa. Sin más que agregar, sinceramente, le agradezco. Muchísimas gracias. Gracias. Nuestro amigo Ciprián Álvarez Martes. Muy buenos días, municipio de Sosúa. Muy buenos días a todos, las personas que estamos aquí presentes. Y de esta forma, le presentamos también nuestra renuncia irrevocable al partido PRD, al cual agradecemos por acogernos para dicha labor. Y nos unimos de una manera muy positiva a este bloque junto a nuestro hermano Oscar, que he observado su trayectoria y sé que es una gran persona, un gran líder. Y estaremos juntos luchando junto a él y todos los demás que estamos aquí, en el nombre de Dios y para adelante, en beneficio de nuestro municipio. Gracias. Gracias. Queridos amigos de la prensa, agradecemos de verdad la presencia de todos ustedes hoy. Gracias por su tiempo, gracias por el interés de escuchar lo que estamos externando a través de estos medios, a través de estas plataformas. Como habíamos comentado anteriormente, estaremos fijando posición dentro de los próximos días, anunciando el paso que vamos a dar de manera contundente. Tenemos un compromiso, tenemos un propósito, un objetivo fundamental y es trabajar de forma unificada por el municipio de Sosúa, por su gente, por las causas que desde siempre este municipio ha tenido encima, luchando por ellas. Estamos aquí como un bloque que va a defender los intereses de este municipio y estaremos presentes como lo hemos hecho siempre. Gracias a Orlando Medina, ex-presidente del Partido Reformista Municipio de Sosúa, gracias a Juan Mesón, ex-candidato a regidor por el PRD, gracias al licenciado Bruno, ex-candidato por el BIS, nuestro amigo Ciprián, ex-candidato por el PRD, nuestro amigo Jeremy Domínguez, quien funcionaba como director, secretario de la Juventud Reformista y este gran grupo de personas que hoy está aquí, diciendo presente y respaldando. Esto sencillamente era una pequeña rueda de prensa, otras personas quisieron integrarse, pero por asuntos que se le complican en la agenda del lunes, algunos están fuera de la zona, pero son parte de las iniciativas y las decisiones que se están tomando y de lo que se hará a corto y largo plazo. Muchas gracias, bendiciones para todos.